vídeo presentación de torno cnc marca snk modelo sud 60 japonés control fanuc trabajando en este momento en muy buenas condiciones con su contrapunto la torreta se encuentra bastante equipada el lucillo está perfecto estado muy silencio y hacen buenas condiciones mica nueva para ver el trabajo de centro sonríe a m i i i i